Con los caminos que se llenan de esperanza Con la misión de un lado es más poder crecer Debemos dar el corazón a cada historia Y nuevamente estar unidos y creer Dale, dale, dale Paraguay Dale, dale, dale Paraguay Dale, dale, dale Paraguay Juntos nos podemos lograr Dale, dale, dale Paraguay Dale, dale, dale Paraguay Dale, dale, dale Paraguay Teletón y vos una vez más Dale Paraguay Teletón, 16 y 17 de octubre